La leche es así que vino turbinada Coño, pero para vender el kilo de leche blanca a $900 pesos sí Y para vender el amarillo a $1,200 sí Miren la leche Eso es un poco de taco Porque son los amarillos y los leche blanca Leche blanca, leía que no iba a ser más ninguna directa que yo me iba a quedar tranquilita Pero como me revolvieron Volví de nuevo y estoy para el play Porque leía que estaba en mitad y como ningún dirigente aquí en este país Te da respuesta de nada porque cuando tú los llamas que tienes problemas ninguno te da solución Ninguno te da solución, ninguno ni te resuelve nada Ya me parece que la finura yo la voy a dejar a un lado y voy a volver a calentar Para explicarle los sentimientos constantes, para que me expliquen cómo es posible Si tú me das un kilo de donación de leche el día 11 Tú me quites ahora el medio kilo que le corresponde a mi hijo Ya está bueno el descaro porque dice él que le había dado medio kilo de leche supuestamente más Que el día 11 un kilo y medio Si entró medio kilo y medio kilo se jamaron Entonces, ¿hasta cuándo es el descaro? Quiero una respuesta Estoy para play Y ahora ya no es que con miedo de que no voy a decir no, estoy tranquila Ay, ahora mismo no me pueden tirar con nada Dije que iba a volver a calentar y estoy puesta Con las cositas de mi hijo no se juega Él caga y más con su leche Cuando mi hijo está con fiebre lo único que me está pidiendo es leche Quiero una respuesta hoy es sábado, así mismo voy a dejar la leche con 0.90 Y voy a ir el lunes para el gobierno y a ver al director de comercio Para que me expliquen si él va a seguir vendiendo y despachando la leche Si va a seguir siendo lo mismo Para cuando me pregunten decirle yo sí Yo sí tengo prueba que vendía la leche a 900 pesos y 1.200 Que yo se le pago una pila de veces Porque está bueno y al descaro que tienen con tanta disonante Porque fíjate que yo no estoy para la red, no estoy para nada Se lo juro, coño, por la salud de mi hijo, no estoy para nada Pero me tienen cansado, se metieron con lo que no debían Mientras que toquen a mis hijos voy a seguir calentando Ah, y a él, para que vean como tú estás en mis amigos, veanla directa Es contigo que eres un bodero descaradísimo Y te pasas la leche, la del tiempo tumbándole la leche a todos los niños Contra que el país de p*** que no la da completa ¿Cómo p*** que va a tumbar la leche? Descarado Tú no que eres tronco, descarado Y terminé que voy a hacer breos, hoy no estoy para tanta muela ¡Suscríbete al canal!